Yo soy el doctor amor, si estas malitas te lo juro yo Quítate la ropa, tengo una inyección, relájate mi hembra que entrará mejor Yo soy el doctor amor, es que te da el placer y te quita el dolor Te llamo a cualquier hora que con mi inyección, te curo la locura y hasta el desamor Me llaman la gata moviendo su cuerpo, de día y noche pidiendo Es que, quieres la cura para este calor, que le produce el doctor amor Me invitas a tu piso pa' no estar sola, desnuda me despisa que hay mucha cola Y quiero llenarte de mi amor, que esto lo cago mejor Me voy corriendo a casa de otra loba, una que goza cuando me rosa Luego que brilla en tus ojos morena, tu cuerpo se alegra que es cosa buena Yo soy el doctor amor, si estas malitas te lo juro yo Quítate la ropa, tengo una inyección, relájate mi hembra que entrará mejor Yo soy el doctor amor, es que te da el placer y te quita el dolor Te llamo a cualquier hora que con mi inyección, te curo la locura y hasta el desamor